Vamos a ver cómo importar referencias con Zotero Connector. Zotero Connector es un complemento que se instala en el navegador y te permite importar referencias y también los PDFs asociados si estos están disponibles. Lo primero que debes hacer es instalar Zotero Connector desde la página de descargas de Zotero. Clica para que se instale y lo verás aparecer en la parte superior derecha del ordenador. En ocasiones se esconde y lo que tienes que hacer es clicar sobre extensiones para mantenerlo siempre visible. Ahora asegúrate que tienes Zotero de Stop abierto y vete a la página del buscador de las bibliotecas UAB y haz una búsqueda. Visualiza los resultados. Puedes navegar por las páginas y ahora clica sobre el ícono de Zotero. Te dice que se ha instalado correctamente y ahora vemos que el ícono se ha transformado en una carpeta. La carpeta aparece cuando Zotero ve que tiene diversas referencias a exportar. Si clicas sobre la carpeta verás las referencias que son las mismas referencias que tú estás visualizando en la página. Puedes seleccionar una o varias o seleccionarlas todas. Clic OK. Y Zotero te está mostrando las referencias a importar. Por defecto las exporta a mi biblioteca, pero puedes escoger otra carpeta. También puedes añadir etiquetas, como por ejemplo palabras claves o materias. Y aquí puedes ver que no solo ha encontrado referencias, sino también algunos PDFs que va a importar. Clica sobre Hecho. Ahora abre Zotero y verás que los ha importado a la carpeta escogida. En una carpeta que antes estaba vacía. Y aquí ahora tienes las referencias y también los PDFs asociados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!